Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Robar2Gold Así que vamos allá, sin más dilación, y me he metido en contra de todos porque sinceramente me apetecía cambiar un poquito de modo A ver si en contra de todos tengo menos suerte con esto de los camperos, o a lo mejor tengo más mala suerte y me enfado más, esperemos que no Dicho esta presentación, vamos a jugar ya por fin al Robar2Gold de esta semana Que como digo es contra de todos porque quería variar un poco de modo de juego, he jugado a zona de lanzamiento, he jugado a dominio, baja confirmada Y contra de todos pues puede estar bastante bien, aunque son solo 30 bajas, no son 40 evidentemente, contra de todos todavía son 30 bajas Si ganas, si te gana otro pues probablemente sean menos, obviamente serán menos, pero bueno yo creo que si gano me haré más bajas que en otro lugar Así que vamos allá O sea no, me he equivocado de arma, voy a silenciar a la peña porque vamos, vamos a silenciar en este modo ¿Qué coño está hablando tío? Vale, venga va Vamos a jugar ya, a ver que sale Vale Vale, empieza bien la cosa Vamos a jugar un poquito por aquí, por cierto que me voy a cabrear mucho, creo que se ha unido un suscriptor Y yo siempre digo que no se unan los suscriptores, yo os agrego encantado por la gente que se pregunte Pero no me gusta que os unáis, sinceramente odio que os unáis porque no me gusta, quiero jugar yo solo tranquilo Y quien se una pues evidentemente me enfado mucho y obviamente pues suelo borrar muchas veces Espero que no tenga que borrar al suscriptor Madre mía, me matan Espero que no tenga que borrar al suscriptor Pero vamos, como siempre digo, no os unáis por favor Porque si veo que os unís, os borraré Madre mía, el día de padre ha hecho este pavo Joder, me vuelven a matar tío Madre mía La mierda Aún me puedo sacar la ken Pero bueno, la verdad es que sacarse la ken Madre mía, esto huele a chistes, eso de sacarse una ken A no ser que me quede por estas escaleras tío Quedaría muy aburrido, sinceramente Me voy a quedar, venga A lo mejor sale algo, si hay suerte Y si muere alguien Ha nacido uno Escucho Escuché Vale, bien, tenemos a... Hostia tú, que voy con estas grachas Hostia, el shotgun me funciona Puta madre El shotgun me funciona Oh, oh Vale No, 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 no Dios 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 mío Voy a pirar de aquí porque me tienen más fichado ya Me tienen más fichado Madre mía Lol Lol Que camperos tío Madre mía Que cojones No puedo salir en serio Uf Uf, uf, uf No me acuchilles chaval Me llega a acuchillar Caía Caía a muerte Vale, vamos a morirnos por aquí Vamos 7-2 ganando Se tiene que morir No voy a sacar el perro evidentemente Porque este es un raptor Ya cuando muera tirar el perro Ya cuando me toquen los cojones Tira el perro Pero de momento no Diréis ¿Por qué la lo tiras? Porque pasa que me quite bajas Ya que es un raptor El K7 Y los raptor Como bien vosotros sabéis Se tiene que matar con el arma Y no con un perro Uf Chaval, no lo iba a matar Me iba a cagar en todo Vale Vale Tengo miedo por el respawn De la parte de la espalda Sí Ahora me uno Obolleto Sí Ahora mismo Pensaba unirme Vale Escuchar los pasos No muere nadie Por lo cual no puede haber Nunca ningún respawn Diréis ¿Por qué no hablas tío? Es que estoy concentrado Sinceramente ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Una poña? Venga Putas Mierdas De perros Pues tú ahora te vas a comer El mío Joder La gran puta Y mi pred Toma Subnormal Y mi predator también Gilipollas Madre mía tío Cómo me ha matado Joder Joder La gran puta tío Toma Toma por culo El perro asqueroso tío Puta mierda de perros Tío Siempre igual Cada puto raptor Gol de mierda Un perro asqueroso Me tiene que joder la racha tío Es que encima ese Ni lo había visto ¿Qué cojones tío? Me está tocando los cojones tío Venga Toma ya Se jode Me cago en la puta tío Me cago en la puta Hostia Los gilipollas ¿Qué tío? Madre mía Madre mía tío Me cago en la hostia Bonita racha que llevaba Este es El perro Ahí está Quitándome los bajos Grande perro Grande Toma por culo Los gilipollas Madre mía tío Joder Me cago en la puta tío Puta rabia Estaba concentrado Y viene un perro tío No es que ni me haya matado el pavo No Se me ha matado el perro tío Joder Que puta mierda Venga perro Tú ve matando Ahí vamos Racha de 5 Y diréis Tú llevas racha de 5 No La lleva el perro ¿Sabes? Lleva más el perro Ahora mismo de racha que yo Esto es una mierda tío Una racha de 5 Que mata más Venga Otro del perro ¿Ves? Esto es un Es que esto es calónticos ¿Por qué no triunfo Este mierda de juego? Por esta mierda Un perro Una racha de 5 Que mata más Que una puta arma Joder Joder el puto perro tío Venga ¡Madre! ¡Lol! Una polla ¡No madre mía tío! ¡Ve! Ahí Campeando Buena Eh el tío Si está feliz el tío Pues ya está Es lo importante Hijo de la gran puta Toma Madre mía Si el tío está feliz campeando Pues ya está Lo más importante Tú estás feliz Pues punto Pelota Hijo de la gran puta Mira mi perro Es que sigue vivo Es que vaya mierda de juego tío Un perro que sigue vivo Lo hace Lleva ya un minuto y medio vivo El pavo Ya ha matado El perro Ahora ha matado A 5 personas tío Una puta racha de 5 Es que Qué mierda Otro Venga ¿No? Vamos Perro no me falles He escuchado que Está Lo está persiguiendo Lo está persiguiendo Lo leo Luego leo Madre mía Toma ya Hijo de la gran puta Es que vaya mierda tío Es que madre mía El perro tío De la racha más chetada De De calos Toma Gilipollas Subnormal Vale Todo siempre Con respeto Y amor Hacia los contrarios Siempre y cuando No te campeen Los muy hijos De la gran puta Vale Es que Qué asco tío Es que Puta Gravia tío Nunca me voy a sacar Una partidaza En En Life tío Es imposible Míralo 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 Puta Gilipollas Gilipollas Ala Estás Que da gusto Pues sí Me queda más a gusto Que otra cosa Oh 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 Tu cara No tengo manos Ay perro 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 Ciego tío Madre Venga Quien me ha matado Lol Venga tío Sí Sí Venga Claro Claro Madre mía Yo como Mi perro tío Estoy muerto Estoy muerto tío Madre mía Como joder Una partida Vaya en Peter Ala Ahí lo tenéis Venga Espérate que a un lac Hago más Espérate que a un lac Hago más Es que veréis Es que veréis No No pasa nada No pasa nada Joder Una partida es típico Call of Duty Sobre todo cuando llegas Hasta el final Vamos Segurísimo Y diréis ¿Por qué? No quiero joder la partida Espérate que a un pierdo No creo Nunca se sabe Espérate que me está pillando el pavo Venga A tu casa Vamos a acabar lo épico Me hago un trickshot Y quedo de puta madre Pero como eso no va a pasar Porque principalmente No voy ni con un franco Y aunque fuera con un franco No lo mataría Este pavo va a venir Como un rencoroso Y lo voy a matar Toma ya Me ha quedado Más que bonita La jugada que iba a hacer Y ahora voy por aquí Y mata a este Oh 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 No 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 Me voy a girar Vale la acaban de matar Ahora me voy a girar por aquí Voy a hacer la del no te he visto Y la he visto realmente Porque voy a poner este sadcom Y finalmente voy a sumarme por aquí Para matar al que viene Ala Finiquitado Oiga Vamos Así que nada más gente Un Rob2Gold decente Creo que me voy a poner a jugar A contra todos En el siguiente Rob2Gold Porque me está gustando O al menos me ha gustado Ha quedado bastante entretenido Guapo de ver Y hostia Es un 37 ¿No? Me diría que la mejor proporción Que he tenido en todo Este Rob2Gold Y la verdad es que he matado bastante Es una puta mierda Bueno creo que he matado más Que en dominio Porque en En contra todos Realmente hay camperos Pero Como los equipos son separados No te pueden venir en peña masiva Así que nada Como digo 14.000 puntos Madre mía Voy a enseñar el arma Ya que hace tiempo que no la enseño Y creo que es Pues Proviniente enseñarla O Conviene enseñarla Esperaba las 500 bajas Que creo que ya he llegado Si encuentro el camuflaje De las 500 bajas Mi objetivo principal Era llegar a las 500 bajas Nos quedan 14 gente Cuando acabe las 14 bajas que me quedan Me pondré ya a tope A acabar esto Que la verdad Es que me queda muy poco Espero que queden 10 capítulos de Rob2Gold 12 como mucho Ya por fin Hayamos acabado Así que nada Aquí me despido Un saludo Y nos vemos en el próximo Rob2Gold Recordad que vienes bien Y si puntuáis like Pues me ayudáis un poquito A crecer Un saludo Y chao